Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas. Este resumen semanal que intenta compartir parte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y decimos intenta porque realmente están pasando todos los días muchas cosas. Estamos a pleno con la inscripción 2023. Venimos de una muestra educativa que ha sido un éxito durante tres jornadas. Miles de jóvenes y la comunidad toda buscando una carrera en la Universidad Nacional de Mar del Plata de pregrado y grado. Pero también hubo oferta de posgrado. Y ahora a pleno con la feria del libro Mar del Plata, puerto de lectura. Y abriendo la puerta grande del fin de semana, extra largo, el fin de semana más esperado del año 2022. Donde también la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene mucho para aportar en materia turística, en investigación. Hoy vamos a hablar del tránsito en Mar del Plata y en particular en un ámbito educativo. Será uno de los temas y la nota principal de este blog de notas. Pero les decía, un momento histórico. Se viene FIESA, la Feria Internacional de Educación Superior Argentina. Colaciones de grado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todos los rectores y rectoras de la Argentina vienen a Mar del Plata el 15 de noviembre para la reunión del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, entre otras actividades. Pero una actividad que abrió un poco esta agenda, este calendario tan cargado, fueron las Jornadas de Investigación de Acción en Turismo. Y en simultáneo, seminarios, congresos y encuentros nacionales e internacionales de estudiantes de turismo con más de mil participantes. Bueno, estamos en el NH Gran Hotel Provincial, aquí en Mar del Plata. Les damos la bienvenida. Estamos en vísperas del inicio del Congreso que el Condé y la ANET han programado para este año, referido a la actividad turística y vinculado con el sector académico. Tenemos una gran influencia. Sobre todo, tenemos mil estudiantes, de los cuales te diría que el 60% son de afuera del país, que han venido en delegaciones de distintos lugares de todo nuestro territorio. Y luego tenemos unos 300 graduados, investigadores, docentes, extensionistas, dentro de lo que es turismo, también de distintas universidades. Y bueno, en cuanto a la programación, hemos armado un programa, digamos, muy completo con algunos invitados extranjeros, como el doctor Guimarães, que nos visita desde Río de Janeiro, y Miriam Escaglione, que nos visita de Suiza, que se suman a un equipo de referentes nacionales que nos acompañan, que haciendo, digamos, una oferta, la verdad que de lujo. Bueno, nosotros veníamos ya trabajando incluso durante la pandemia con las diferentes universidades, con el Condé fundamentalmente, en acciones de capacitación, de formación, por supuesto la virtualidad en la pandemia fue la forma, digamos, de poder encontrarnos y de poder llevar adelante estas acciones. Y bueno, este año cuando nos propusieron, cuando ya esta organización se podía dar de modo presencial y aquí en Mar del Plata, nos hicieron una muy buena invitación a diferentes áreas del Ministerio de Turismo y Deportes. Hoy vamos a estar presentando, junto con mis compañeros, con Eugenia Benedetti, Subsecretaria de Desarrollo Estratégico, con Lisandro Pérez-Losino, Subsecretario de Promoción, que tiene a cargo el programa Previaje. Vamos a estar presentando las principales políticas públicas que tiene el Ministerio de Turismo y Deportes en materia de turismo, formación, promoción y desarrollo, y por supuesto también turismo social van a ser los ejes que vamos a estar presentando en este Congreso. El turismo pospandemia se cruza con problemas que surgieron en la pandemia, que se instalaron y que se dieron respuestas en ese momento, pero también hay problemas que son más de fondo, que ya estaban planteados antes, que tienen que ver con los problemas ambientales, lo que se llama sobreturismo, problemas de excesiva densidad de turistas que están muy presentes en muchos lugares. O sea, las dos cosas se han juntado. Hacer un diagnóstico hoy no es fácil porque estamos viendo una instancia de recuperación. Lo que decíamos recién, hay una fuerte demanda por hacer turismo en este momento, esto se ha notado en Argentina, en muchos otros países también. ¿Hasta qué punto eso es un poco un retornar a la vida después de dos años de encierro? ¿En qué medida eso se va a sostener o no? No lo sabemos. En lo inmediato, bueno, es una situación beneficiosa porque permite compensar la crisis de estos dos años desde ya. Ahora, ¿cómo va a seguir la cosa? No lo sabemos. Bueno, yo ya mandé la ponencia, ya tengo esta pregunta, no necesitaba venir, porque lo que quiero es provocar en dos áreas. Primero, intentar sugerir que somos todos unos tontos, los académicos, porque estamos prestando un deservicio al planeta al clasificar la crisis climática, que es una crisis terminal, de cambio climático. Dejemos de engañar a la gente, tenemos una crisis, no es un cambio. Segundo, necesitamos cambiar las instituciones de gobernanza si queremos superar esa crisis. Y lo más importante, o digamos el pilar de ese cambio, tiene que ser también dejar de engañar a la gente, porque todos no sabíamos lo que tenía que hacer. Y ahí se pone una corbata y dice, bueno, falta voluntad política. Mentira. Sobra voluntad política de los que detienen el poder para no hacer nada. Roberto Guimaraes, un investigador del turismo y el medio ambiente de Brasil, docente en universidades del sur de Brasil especialmente, fue uno de los expositores, como lo habrán visto y escuchado, de los más polémicos, de los más desafiantes, instalando este tema de una verdadera crisis climática, donde el turismo, en algunos casos, es parte del problema, pero puede empezar a ser parte de la solución. Un gran encuentro internacional con la participación de representantes de todas las universidades argentinas. Seguimos en bloc de notas, lo habíamos anticipado en la apertura del programa. En los títulos estamos con el doctor en psicología, Fernando Poe. Es un referente a nivel nacional en lo que tiene que ver con la psicología del tránsito, investigador del CONICET, y también trabajando en el IPSIVAT, en el Instituto de Investigación de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fernando, gracias por estar en bloc de notas. Decimos nuevamente, porque estamos haciendo memoria, y nos has acompañado, cuando decimos psicología del tránsito, automáticamente pensamos en vos, pero sos parte de un equipo. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Sí, soy parte de un grupo de investigación. Somos todos docentes e investigadores de la Facultad de Psicología y del CONICET, y trabajamos en temas de psicología aplicada al tránsito, comportamiento humano en el tránsito y demás. En un grupo determinado, ¿cuál es el título del grupo para de ahí ir al proyecto que desarrollaron? Nuestro grupo se llama Modelos y Métodos en Psicología Aplicada al Tránsito. Es todo un nombre. Pero lo que hacemos es trabajar en distintos temas relacionados con la movilidad urbana, el tránsito, la seguridad vial. Y en el caso del día de hoy, la invitación es un proyecto que estuvimos trabajando desde la universidad, es un proyecto de investigación de la universidad, sobre comportamientos seguros y de riesgo, en niños que concurren a jardines de infantes municipales en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo surge la idea? ¿De quiénes? La idea surge porque la seguridad vial en la infancia es un problema, es un problema grave a nivel nacional, a nivel mundial. Hay información estadística sobre la siniestralidad. Por ejemplo, entre el 2005 y el 2016, en Argentina murieron 3.000 niños entre 5 y 14 años. Y de ese número hay un número importante, un tercio aproximadamente, que son los niños más pequeños. En Mar del Plata, por ejemplo, entre el 2019 y el 2021 hubo 48 niños lesionados, al menos que esté registrado, ¿no? Lesionados por siniestros viales, un niño que falleció. Y aunque es un problema importante, no se le presta tanta atención. Entonces nosotros desde hace un tiempo estamos haciendo estos relevamientos, relevamientos. Trabajamos, antes de este proyecto, trabajamos con niños de escuelas primarias en un relevamiento similar. Lo que hacemos es registrar en la puerta de las escuelas, de los jardines, cómo viajan los niños a los jardines. Cómo viajan quiere decir si van en auto, si van en moto, si van en bici. Vos ves el final del trayecto cuando llegan al jardín, que salieron de la casa. Y algunos números, Fernando, específicamente jardines de infantes municipales. Son muchos. ¿Cuántos eligieron ustedes y de qué zonas? Nosotros elegimos 13, hicimos un muestreo un poco por la matrícula, y otro tanto teniendo en cuenta los grados de vulnerabilidad socioambiental, de la zona en la que estaban ubicados los jardines. Y tomamos jardines de baja, de media y de alta vulnerabilidad. La vulnerabilidad socioambiental la tomamos a partir de estudios de un grupo de investigación de la Facultad de Humanidades, GIEIS, creo que es, que mapea estas condiciones. Y nosotros ubicamos 4 jardines de vulnerabilidad baja, 4 alta y 5 de vulnerabilidad media. Y lo que hicimos después, una vez que teníamos los resultados, es ver si la vulnerabilidad socioambiental incidía en los niveles de seguridad. Ahí vamos a los resultados, pero nos quedamos con esto que marcabas, 4, 4 y 5. Como los anillos concéntricos, la baja vulnerabilidad arranca en el centro y luego se va incrementando hacia la periferia o no? Tiende a ser así, de cualquier manera, los jardines de infantes municipales ya de por sí están como en el cordón urbano de Mar del Plata. Entiendo. Pero sí, hay una relación entre la vulnerabilidad y la cercanía al centro y la mayor lejanía del centro. ¿Cuánto tiempo trabajando cada mañana o al mediodía, según el turno, en los jardines de infantes? Sí, fue un trabajo, se hizo durante dos meses, en el 2021. Tuvimos la suerte, entre comillas, de que todavía estábamos saliendo de la pandemia y que los nenes entraban y salían en burbujas a los jardines. Entonces era como que la posibilidad de hacer la observación estaba más facilitada porque era menos cantidad. Entonces era más fácil. O sea, en vez de llegar 100 juntos te llegaban 33, 33, 33. Claro, llegaban como cuotas. Y entonces podíamos observar con más facilidad. También colaboraron con nuestro grupo estudiantes de la Facultad de Psicología que nosotros entrenamos en parte para hacer la observación y ellos también lo hicieron como parte de su formación en la carrera para hacer sus tesis de licenciatura. Bueno, vamos a los hechos, vamos a los resultados. ¿Qué encontraron en la puerta de estos 13 jardines de infantes? Bien, nosotros cuando hablábamos de condiciones de seguridad tiene que ver con los mecanismos de protección, la posibilidad de usar mecanismos de protección, que serían el casco, el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, que son las famosas sillitas o huevitos. Algunos otros no tan comúnmente visibles, pero que son importantes, como la vestimenta, en las motos tener algún sistema especial de sujeción. El resultado es que es muy mala, las condiciones de seguridad son muy malas. Estamos hablando de niñas y niños de 3, 4, 5 años. De 3 a 5 años. Que los traen papá, abuelo, abuela, tío. Sí, y sus acompañantes. O sea, nosotros observamos todo. Registramos el comportamiento de los adultos, o sean padres o responsables, no sabíamos si eran los padres o madres, y los niños. Y las condiciones son malas en general, hay muy bajo uso de cualquiera de los mecanismos o de los dispositivos de seguridad. Hacemos un punteo, si te parece, según el medio de movilidad. Porque vos llevas al niño, a la niña al jardín, puede ser caminando, después pasás a la bicicleta. Sí. Moto y auto, esos serían. Sí, esos son los mecanismos. Nosotros caminando no observamos el comportamiento peatonal. Para el comportamiento peatonal observamos mucho el ambiente, hicimos un registro ambiental, y ahí hay muy malas condiciones en términos de señalización. No hay sendas peatonales, o hay muy pocas, o las que están están muy borradas. En general, es muy raro observar semáforos, señalización que indique que hay escuela, no hay controles viales, o al menos cuando nosotros fuimos alrededor de las escuelas. Eso en los peatones. Pasamos a la bicicleta, ¿y qué porcentajes tiene? La bici, te diría que es un 100%, es universal el no uso de casco, ni en niños ni en adultos. Después, una pequeña cantidad de niños viajaba en sillitas de bicicleta, y tanto en bici como en moto y en auto, se baja, o sea, la manera de bajar o de acceder a la escuela es en lugares inseguros. Por lugares inseguros entendemos la calle, o sea, el lugar en la vereda, en la calle. Que eso también se condice con las condiciones ambientales, porque en algunos o en varios de los jardines no está claramente limitada la vereda, o no hay un lugar específico para el ascenso y descenso de los niños cuando llegan al jardín. ¿Segamos con moto y auto? Sí, en el caso de la moto, lo que podemos decir es que es el medio donde había más mecanismos de seguridad usándose, por el casco. O sea, había más que en el caso de la bici, había un porcentaje más alto. Siempre cuando hablaba de un porcentaje más alto es menos del 20%, ¿sí? Y en los niños que van en moto a la escuela usan menos los niños que los adultos. A ver, perdón, vuelvo a la moto. ¿Cómo menos del 20%? Llegan 10 adultos con 10 niñas, niños en moto. Y dos por ahí usan casco. Y media niña. Medio niño. O sea, el 80% de los adultos va sin casco y el 95% de los niños sin casco. Son muy bajos todos los indicadores. Son caóticos, son terribles. Sí, son muy malos. Nosotros no hablamos de la muestra, nosotros observamos unos 960 personas, de las cuales alrededor de 550 aproximadamente eran niños y después los adultos acompañantes. Lo interesante, no sé si la palabra es interesante, pero lo curioso es que los indicadores son peores que otros estudios que hemos hecho antes en la ciudad donde relevábamos uso de cinturón, uso de casco. son peores que lo que vimos en las escuelas, que eran malos de por sí. Y después hay una relación... En las escuelas primarias. En las escuelas primarias. En el anterior estudio. Sí, en el anterior estudio. Y hay una relación entre el nivel de vulnerabilidad y las condiciones de seguridad. A medida que aumenta la vulnerabilidad, son peores los resultados. Dentro de un esquema bastante malo, globalmente, o sea, teniendo todas las condiciones de seguridad y analizadas todas en conjunto, el 15% solamente viajaba con algún mecanismo de protección al jardín. Fernando, muy preocupante. Dos preguntas en una. ¿Por qué apuntaron a jardines de infantes municipales específicamente? Y si la municipalidad se interesó por este trabajo. A nosotros nos interesaba tener un registro de lo que pasaba en la periferia de la ciudad. O sea, los jardines estaban ubicados en la periferia. Eso fue en gran medida la razón de que fueran jardines municipales. También es una forma de colaborar. Y también te da como un universo bastante manejable en términos de las matrículas y la población, podés suponer la población que concurre a los jardines. La municipalidad sabía. Nosotros colaboramos o formamos parte de lo que se llama Comisión Asesora de Seguridad Vial, que es una comisión que está integrada como al Poder Ejecutivo del municipio. Está conformada por instituciones que trabajan en estos temas de seguridad vial, movilidad, transporte. Y tiene representantes de cada una de esas instituciones. Entonces nosotros presentamos los resultados en la comisión y a su vez, para realizar el estudio, contamos con el aval de la Secretaría de Educación y con el aval de la Subsecretaría de Movilidad. Sebastián Puglisi y Dante Galván. Sí, ellos, los dos. Y ellos nos facilitaron los accesos, los permisos. Contamos con la colaboración de las directoras de los jardines, que fueron muy amables. Y nosotros les comunicamos tanto los resultados, cuando los tuvimos, como el proceso y cuando íbamos a hacer las observaciones. ¿Sabés si la municipalidad, vía educación, vía movilidad, vía Ejecutivo municipal, va a tomar alguna acción? Porque los datos son no peligrosos, son muy preocupantes y es un buen lugar para arrancar, porque además vas educando a las nuevas generaciones. Estamos perdidos y los números cada vez son peores. Sí, nosotros informamos. El informe lo compartimos con la comisión asesora y ahí estuvo Sebastián Puglisi, estaba Dante Galván. Se están haciendo cosas. Hay iniciativas, charlas. ¿A ver qué es lo primero urgente que habría que hacer? Le pregunto a alguien que sabe de psicología del tránsito. Y lo primero urgente, si yo pienso en lo primero urgente, es mejorar las condiciones ambientales, acompañado eso, esas mejoras, de tareas de educación y concientización. Condiciones ambientales, por ahí algunos dicen, no, el medio ambiente, la ecología, no, no, arreglemos la vereda. El ambiente construido, es arreglar la vereda, señalizar, poner carteles de baja velocidad, generar reductores de velocidad. En el mientras tanto, para cerrar, mientras esperamos que la municipalidad implemente algo, ustedes ya cumplieron su trabajo, acá hay una señal roja, una alerta en lo que tiene que ver con la movilidad. ¿Qué le decís a quien va en bicicleta, quien va en moto y quien va en auto? El ABC básico, que lo empiece a implementar a partir después de este fin de semana largo. Sí, hay, bueno, creo que es muy importante informar sobre, en términos de conocimiento, sobre la importancia de usar mecanismos de protección. Trabajar sobre falsas creencias. Una falsa creencia, algo que ocurre mucho, es que nunca me pasó, no me va a pasar. Y menos en bici. Sí, menos en bici, en cualquier medio de transporte. Como nunca me pasó, el riesgo es bajo. En realidad es una mala evaluación del riesgo. El riesgo está siempre presente cada vez que lo haces. Y se incrementa si no llevas casco. Ahí es donde el riesgo de que te pase algo grave se incrementa. Entonces el casco, el mecanismo de protección, la ropa visible, ayuda a que se reduzca. Hay algunas cuestiones que son del comportamiento de las personas y otras que son también de los responsables. Yo creo que hay que mejorar los mecanismos, los medios de transporte. Una cosa que nosotros observamos es que en varios casos se viaja en moto de a más de dos pasajeros, tres o más. Eso es porque el medio de transporte cubre una necesidad, una necesidad que es de la necesidad de transporte. Y no hay otro medio que lo esté cubriendo. Entonces la familia recurre a la moto que es de por sí peligrosa. También creo que eso es fácil de educarlo. Creo que hay algo que es la accesibilidad a los mecanismos de protección. A veces en zonas de bajo recurso o de más vulnerabilidad socioambiental, la vulnerabilidad socioambiental está dada por cuestiones económicas. Sí, comprar un casco o una sillita, eso no es lo difícil. Entonces hay que trabajar ahí para facilitar el acceso. Y después hay que conocer las creencias de las personas y los conocimientos que tienen. Nosotros como continuidad de este proyecto vamos a trabajar en un proyecto que presentamos ahora, la nueva convocatoria de proyectos de la universidad, para conocer creencias y conocimientos de docentes, padres y madres de jardines. Porque una cosa es ver el comportamiento y otra es tratar de entender por qué ese comportamiento ocurre. Que sigan trabajando y hará falta ese informe sin ninguna duda. Fernando, siempre un gusto charlar contigo. Igualmente, muchas gracias Pablo. El doctor en Psicología Fernando Po. Investigación llevada a cabo por la Universidad Nacional de Mar del Plata para la comunidad, para la sociedad. Solo el 15% de las personas que llegan a los jardines de infantes municipales, hoy en general, Pueyrredón, tienen la debida protección y los cuidados en materia de tránsito. Un dato certero, claro y muy preocupante sobre el que hay que trabajar ahora mismo. Seguimos en bloc de notas. La universidad conoce a partir de ahora la nueva imagen del sistema de medios. Nosotros venimos trabajando en un sistema de medios, pero teníamos que tener una identidad propia. Entiendo yo que también es una parte muy importante en lo que hace a lo comunicacional. Hay un trabajo de mucho tiempo que venimos elaborando. Hoy vamos a hacer esta presentación al Consejo Superior. Pero también tenemos ya los propios medios que integran nuestro sistema con un recorrido, con una experiencia. Acaso el último ha sido el portal. Entonces ya tenemos también, porque había nacido al calor de la pandemia, ya va teniendo en la calle. En esto tenemos otras devoluciones. Y fruto de esto le damos una cuestión identitaria, que no ha sido como sistema que fueron sumándose. Entonces yo creo que esto tiene el efecto multiplicador. Ya esto es una cuestión distinta al sistema de medios públicos de la Universidad Nacional de Nueva Hora y Plata. Desde la vieja radio, el periódico Enlace, lo que podíamos decir después cuando se incorpora el canal, el portal. Y también hay una explosión muy importante acerca de una comunidad virtual, una comunidad digital. Todo eso congloba en un aspecto muy importante para nosotros. Y hoy ya va a tener una nueva imagen, una nueva cara. Porque también tiene múltiples plataformas, múltiples pantallas por donde va saliendo. Y creo que es la oportunidad para ponerlo en conocimiento de las autoridades del Consejo Superior. Lo siempre es bueno esa ida y vuelta de tener ese contacto, esa permanencia de quienes representan a los distintos cuerpos de la Universidad en el órgano fundamentalmente que lleva cada 15 días en sus plenarios. Hay un intercambio, una riqueza, visiones distintas. Y me parece que antes de hacer un lanzamiento hacia la prensa, hacia la comunidad, es importante que también dentro de nuestra comunidad se vayan conociendo estos avances que venimos dando desde la Secretaría de Comunicación. El sistema es lo que se va ganando un lugar. Porque nosotros no solo estábamos participando a través de las redes en el Consejo Internacional, sino que estamos ocupando una mesa de valía en torno a los contenidos públicos, fundamentalmente lo que hace a las televisoras, en lo que hace también a la radiofonía. Pero también empezamos a ver esquemas que penetran más allá del ambiente público y universitario. Estamos buscando nuevos horizontes, hemos hecho algunas alianzas estratégicas con medios muy importantes de Iberoamérica. Lo propio estamos haciendo con el sistema público para este verano. Así que ahora fundamentalmente también tenemos una joya para sacar, es que nuestro canal de la universidad tiene la posibilidad de transmitir 32 partidos del mundial. Somos en la región, en la ciudad, el canal local que puede transmitir el mundial y eso también nos va posicionando, hay un reconocimiento a la labor que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Y en otro lugar, en las realizaciones, estamos también ya en los últimos toques de lo que es un largometraje documental, como es La memoria que habitamos, el caso Filler, lo hemos presentado, lo hemos anunciado y hoy ya está terminando y lo empezamos con alguna expectativa también en el momento del Festival de Cine que también vea, el gran público lo pueda ver. Todo esto a través de cada uno de los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata con nueva imagen y nuevos logos. EGAP, Escuela de Gobierno y Administración Pública. Esta escuela que tiene su anclaje en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sigue con una serie de charlas, ciclos de conferencias y jornadas de capacitación. Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por estar presentes como siempre y acá vamos a ver si reflexionamos un poco respecto a si en Argentina, en nuestro país y en Latinoamérica también, es posible una política efectiva sobre el control del narcotráfico. La verdad que son dos expositores de primera línea, ambos integrantes del ILSED, Instituto Latinoamericano de Estudios sobre la Seguridad Democrática y son los doctores Tobías Slayder y Mariana Souto Zabaleta. Así que estamos muy expectantes y es la primera vez que lo hacemos con el Colegio de Abogados Departamental, así que también, fundamentalmente por la temática, ¿no? Así que, bueno, muy contentos que ellos hayan participado y colaborado con esta apuesta. Cuando comenzamos con este ciclo de charlas, llegando a los 40 años de democracia en nuestro país, el año que viene, pensamos en diferentes temas. Tratamos medio ambiente, tratamos economía, tratamos pobreza y ahora nos tocó el narcotráfico y queremos culminar el año con algo referido a salud. También tuvimos dirigentes y referentes de las líneas argentinas. O sea que es parte de aquellos temas, de aquellas cuestiones que entendemos todavía requieren algún tipo de vuelta de tuerca o de volver a mirar como cuestiones a resolverse en nuestro país. Así que, bueno, nos parece que es sumamente importante. Como siempre lo hicimos desde la primera charla, es la comunidad marplatense. Obviamente estudiantes, docentes, investigadores de nuestra facultad, pero como te decía antes, es la primera vez que lo hacemos con el Colegio de Abogados. Así que seguramente vamos a contar con la presencia de jueces, de defensores del pueblo, porque los he comprometido a venir, porque es un tema que me parece es para la comunidad marplatense. En esta actividad también la participación del abogado Gustavo Marceliak e integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata. Y llegamos al final de este blog de notas. Una nueva semana, un nuevo encuentro, siempre con mucha información donde la universidad se mueve en ese campo de la docencia, la investigación, la extensión, el aporte a la comunidad. Venimos de jornadas históricas. Tenemos un libro con la historia de los centros de extensión universitaria, en territorio, en cada barrio y en cada ciudad. Y al mismo tiempo, lo global. Llegan de todo el mundo universidades para la Feria Internacional de Educación Superior Argentina 2022. Y al mismo tiempo, avanzamos con la inscripción. Para el año que viene, para el 2023, en carreras de pregrado y grado. Una universidad pública, viva, activa, presente, en permanente comunicación con el medio socioproductivo, a través de todos los medios que tiene la universidad. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!